Hola, les saluda a sus amigos Anthony Caballero. Les deseo invitarlos este viernes 16 al Tribunal Electoral para que juntos nos inscribamos al nuevo partido Realizando Metas. Quiero hacer un llamado a todo el corregimiento de David, a todos nuestros amigos, a todas las personas que nos han apoyado para que este viernes formemos parte de este nuevo proyecto. Juntos somos más fuertes. Gracias.